Hola, muy buenas, aquí vuelvo de nuevo y estoy en... Aventura Minecraft Vale, vamos, y estamos en el capítulo número 12 Episodio anterior, que lo tendréis abajo en una pequeña anotación Donde hicimos una excursión al Nether que hasta ahora está siendo muy fructífera Tengo todas las cosas que veis en el inventario Se consiguieron de una forma bastante buena Y ahora lo que vamos a hacer es, pues no pillar y volver a casa en este capítulo Después de conseguir, si es posible, alguna cabeza de Wither No sé, varas de Blaze, que tengo dos Y si es posible, Nether Ward, así que vamos para allá ¿Te parece correcto? Avanti, correcto Mira, este se ha caído, el pringao Este viene a pegarnos No, no, ese no, ese no, ese no, pero este sí ¡Oh, cabeza de Wither! ¿O no? No Es carbón Sí, sí, sí ¿La tienes? Ya tengo ¡Bien! Chaval Madre mía, el primero que mato y el primero que me da eso, chaval Tú lo has pedido, tú lo tienes He dicho, ojalá tengamos una, en plan, en plan suplicándola, ¿sabes? ¡Vamos! Vamos por aquí Te sigo, yo te sigo Yo, yo, si soy sincero, no sé dónde ir Mira, aquí abajo suele haber Nether Ward, ¿o no? Mira, aquí, aquí hay Nether Ward y un Mamacub, míralo Vamos, dame un Mamacubo de estos Toma, chaval Vamos, 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 venga, va Soltámelo, soltámelo Que tengo hambre de esto Vamos, 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 vamos No me ayudes, eh, no es que te... ¿Pero qué es? No que sé qué son Si la gente, si la gente, si está en el Minecraft es por algo Quita hambre Estoy picando aquí, pero no sé qué es esto Eh, solo en la Nether Ward ¿Ves lo que te he dicho? Antes he dicho, hay Nether Ward Toma, chaval Y coge la arena también Sí, sí, la estoy cogiendo No tengo pala, ¿no? Soy inútil Oye, ¿no has cogido más bolas de magma? ¿Eh? En tu inventario, mira A ver, sí, estoy sacando arena de alma con una patata Luego me la voy a comer, la patata Mira, mira cómo me la como Estoy asco A ver ¿Cómo se llama esto, tú? Esto Bajamos, hay un cofre abajo Que si tienes esto, si lo has cogido ¿Tienes uno en la inventaria? No tengo nada de eso Yo en el inventario Me ha visto, pensaba que había farmeado más de estas No, pues nada Vamos abajo, que sé que hay un cofre, sí En estas dungeons ¿Sabes? Con esto se vamos a invocar al Wither ¿Lo sabían, no? Con la arena esta No lo sabía Mira, cógelo tú si quieres Hostia un ejeleto Ole, ole Dame una cabeza más Dame otra cabeza No, es que hay unas posibilidades muy bajas De que te la de ¿Hay algo que no necesite de aquí? Joder, todo lo que tengo en el inventario Es útil, ¿eh? Pues yo creo que por hoy Ya Podemos volver a casa Yo casi, casi Estaría con que volviésemos, ¿eh? Que esta noche Si llegamos bien esta noche Podemos Bueno, si es de noche Ya me entiendes Podemos ir de caza De Ender Pearls Dame un subito Que baje los chuns Que esto sigue teniendo la actividad Sí Eso que ha salido para el Optifine Es que si lo veis aquí abajo Es que ha entrado para eso Vale Ha entrado y ha salido Cambia la versión Todo lo que tú quieras Vamos a mirarlo un poquito más A ver si hay He bajado a 20 A ver Yo lo tengo en 32 Pero porque es mi servidor Y por eso es más o menos Pues Joder Es normal, ¿sabes? ¿Qué pasa aquí? No hay nada Creo que Había más caminos En la dungeon Que vaya Ya está Vámonos No hay nada No hay nada Vamos a subir Y vamos a explorar El resto de la dungeon En plan tranquilos Espérate que no sé Ni cuánto llevamos ¿Cuánto llevamos de vídeo? ¿Un par de minutos? Poco Sí, sí, poco Pues más o menos Para llevar un orden Lo, lo, lo Lo, lo, lo ¿Dónde estás? Que te perdí Eh, subiendo Por al lado del cofre Subiendo Vale, vale Ya estoy Tirorirorirorí ¿Por aquí hemos venido? Anda, mira Que hay unas escaleras Para arriba Para arriba Tirorirorí ¿A dónde? Vale, la veo La veo La veo Eh, ¿dónde estás, loco? A ver, estoy aquí Detrás, detrás Detrás ¿Dónde vas? Oigo unos ruidos Muy raros Si, ya estás tú Ya No me lo he dicho Que subiésemos ¿Hay algo aquí Planútil? Ostras, tú Vale, vale Cerdos hay Nada, vámonos Vámonos A ver, ¿qué pasa aquí? Tú has dicho Que hay unas escaleras, tú Por ahí Aquí Por aquí no hemos venido, eh Ya, por eso Digo de explorar El resto de aquí Y si no hay nada Pues nos vamos al portal Que lo tengo señalado En el mapa Cuida con esta gente Vale Son, son A ver, son malos Pero son fáciles de matar Hostia, Blaze ¿Dónde? Encima del tío este Míralo Vale, no tengo flechas Pégales tú Con las flechas, please Ahí, ahí Al Blaze Al Blaze Muy buena Muy buena ¿Vale? Muy buena ¿Me lo he cargado ya? No Pero me lo cargo yo Toma Y una Blaze Chaval Madre mía Madre mía Madre mía Como reparte aquí El Ebueno Se queda solo repartiendo Loco Yo voy a la iglesia Y empiezo a repartir Hostias por todos lados Cuidado que tienes con otras Vale, y tengo una duda ¿Con esto qué se puede hacer? Poción Poción Innifuga Con esto podemos hacer Poción de resistencia al fuego El Ebueno El repartidor de galletas Sí De hecho Tengo una marcada En el mapa Una jungla ¿Sabes? Ahí hay calabazas Y demás Mira, otro spam de De Blaze Vale, vamos Vamos a que nos queman Y pasa de que nos quemen más No merece la pena Meterse con ellos No vamos para casa Yo creo, eh Yo también lo creo Pero hemos venido Para buscar más cosas De aquí, eh ¿Ah, sí? ¿Qué más quieres coger? Por este lado No hemos estado, ¿no? ¿Por dónde? Bueno, yo te sigo José Manda No, yo no mando No, no, no Es que yo no No sé Yo es que Con todo lo que tengo encima No quiero perderlo, ¿sabes? Tirori Tirori No, no hay nada, eh Yo es que me he quedado sin flechas He dado la mitad antes Y me he quedado sin Hay que cantar un arco Con infinidad, eh Bueno Se cae la suerte Cuidado ¿Qué has hecho? Se cae la suerte Bueno, me voy para el portal, eh Espera, vale Ya me trepé Yo me quedo aquí Escondido como una gallina Vale, vale ¿Como las que tenemos en casa? Más aún ¿Más aún? Pues es complicado, eh Tengo que seguir bajando los chums Joder, macho Era como bajo yo aquí Bueno, pues nada Me la juego Eso me pasa por tirar los bloques Del inframundo Eh, pues Ha sido una excursión Más o menos tranquila A ver, hemos rozado la muerte En un par de ocasiones Pero ¿Sabes? Eh, pero con Con un par de huevos De guays Ya ves que no Oye, ahora no sé por dónde Hostia, hostia Hostia, hostia Que muero No He muerto Me han venido tres esqueletos Debo mi borrazo, tío Bueno Pues Espérate que te quiero Buscar tus cosas Joder, nada que puedo utilizar yo Para subir esto Porque no quiero utilizar estos bloques Bueno, da igual Vamos, vamos, vamos Aparezco en la casa del pueblo De... Me acabo en la puta No te quedes creativo Que ahora voy yo a buscar tus cosas Lo que no sé Dónde has muerto Eh, donde estábamos El último Donde me has dejado Hostia, tú Uy, ¿dónde has dejado? Vale, ya me acuerdo Vale, aquí a la izquierda ¿O no? Joder, joder Qué tonto Pero qué tonto Qué tonto Por lo que lo has hecho Ahora no sé dónde has dejado Por aquí A ver, aquí teníamos una... Sí Ahí va Has pillado No, no, no A mí me queda vida Lo que pasa es que Ahí, déjate caer Este bandy Que sí, hombre Los corazones lo regalan Joder, macho Bueno, tampoco Llevaba la cabeza de Wither encima Me cago Llevaba la cabeza de Wither Llevaba polvo de... Luminosa de esa rana Eso me da igual Yo la cabeza de Wither Oh, Dios Vale Ya sé dónde has dejado Estabas justo allá a la izquierda Pero justo ahí Bajando un pelín hacia... Hacia abajo En un lado Que había a la derecha Mamá, cubo de esto Me va a tocar los huevos ¡Ostras! Lo que hay aquí Vale, veos Es que le toque tan matado Habían tres o cuatro, creo ¿Viene el cubo a por mí? ¿En serio? Bueno, es que No tengo flechas Es el único problema Tú tampoco tenías O sí Eh... Cinco me quedaban ¿Dónde estaban los pelitos estos? Yo los acabo de ver Ah, vale Aquí están tus cosas ¡Ey! Veo las cosas, eh Las tuyas Cada dos capítulos Tengo que pillar, eh Me cago en diez Ah, joder Mientras sea en directo Está escrito en mi destino El destino de Juanjir Es pillar Horras Oye, tienes que ver Las acrobacias Constructiles Que tengo que hacer aquí Para que no... Para coger tus cosas Vale, yo ahora voy a entrar En el nether Y te aguanto de ver, ¿vale? Y te haces que vengo a mí Y nos vamos Pero que tengo que coger tus cosas Ah, vale Si es que las encuentro Porque es que no sé dónde están Creo... Ah, vale, ya las encuentro Ya me acuerdo del camino Vale, ya estoy aquí Creo que era aquí ¿Dónde están? Oye, macho Los plays y los rescates Aquí me están dando Pero... O sea, no me dan Pero... ¡Uh! Chaval Come mesa ¡Uy! Batalla épica Contra un... Un gas Disparame otra Tienes huevos Estoy en el nether, loco Vale, voy a abrir una hueca ¡Oh! ¡Oh! Vale, te hago TP, ¿eh? Vale ¡Lol! No me lo creo No me lo creo No has cogido las cosas Me he hecho TP a ti Sin darme cuenta Y no has cogido las cosas No Tampoco las había encontrado Vámonos ¿Tenías algo importante encima? Algo en plan... Nada No tenía nada importante A ver, hierro tampoco La cabeza del guider Bueno, da igual Se pueden conseguir ¡No! ¡Dios! ¡Qué forma de salvar El maldito portal! ¡Qué forma de salvar El maldito portal! ¿Cómo lo has salvado? ¿Sabes qué pasa Si no te llevas un mechero A un nether? Que no podemos volver Claro, porque si te revientan El portal Pues eso Y ves que me han tirado A ver, yo llevo un mechero Ya le había pensado Pero le he metido una hostia A la bola del ghast En el último momento Bueno, pues nada Vístete Ve que está lloviendo Pero da igual Pues nada Otro pillamiento más Otro pillamiento menos Bueno, al menos tenemos Todo esto aquí, ¿sabes? O sea A ver, vamos a colocar Un poquito la arena de alma Un poquito de ordenar los cofres Yo te digo una cosa Estoy por volver ¿Quieres volver? Uff Quiero mis cosas, tío Vístete con alguna cosilla Que tengas rápida por aquí Y vamos Vamos para allá ¡Vamos las cosas! Vamos Vamos a pillar cosa fina ¡Por Narnia! La dungeon estará ¿Dónde está tu punto de muerte? ¿Te sale, no? Sí Pues mira Se me ha olvidado coger flechas Vale, pues yo tampoco llevo Vale, da igual Vámonos, vámonos ¿Dónde está tu punto de muerte? Lleva un mechero, ¿no? Sí, ¿dónde está tu punto de muerte? Vale, ya Te sigo Espero que no Las cosas no van a desaparecer Pero si las queman O las cogen los bichos estos Malo Mira, tengo 25 niveles Si tenemos suerte Encantaré La espada de diamante Con un nivel 30 O nivel 20 y pico Una espada de diamante Con nivel 30 Podría dar cosas buenas, ¿eh? No tengo comida Ni tengo nada, ¿eh? Toma comida Son 21 patatas La mitad de las mías ¿Dónde está? Seguimos recto por aquí Creo que por aquí está El camino que he hecho, ¿verdad? No Sí, por aquí tiene que estar Vale, espera, que pico No has cogido un pico, ¿no? Sí Igual Tengo un error de habilidad 3 En este maldito pico, chaval Por aquí está, por aquí Va a rentar ¿Dónde? Vente No sé dónde estás Me hago TP No me sale la dungeon todavía Estaba lejos, ¿eh? La dungeon Sí, pero por aquí has picado tú antes ¿Sabes? Al principio Las versiones antiguas del Minecraft Se veían el nether súper oscuro ¡Oh, shit! Vale, este es el camino que he hecho yo Claro, te lo estoy diciendo Vale Por aquí hemos venido por aquí Nos hemos tirado por acá Madre mía, chaval Es que parece que estamos A ver, esto es un déjà vu, ¿sabes? Es un déjà vu Un déjà follas Me cago en 10 Ay, Dios mío ¿Dónde está la dungeon allí? Mira que todavía me cabreo Ya tendría que estar acostumbrado a pillar, ¿eh? Vale, no es por aquí 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 Es el camino ¡Hostia! ¿Qué me pasa últimamente con el hipo? Sí, cada vez que grabamos entra hipo No entiendo Sí, porque cuando grabo Sky Wars o Dragon Ball Nunca me pasa Mira, la lava La lava del puente Está hecha posta, en realidad Sí, que yo no sé por qué Habéis hecho ese puente Si por aquí se puede ir también Porque me gusta hacer las cosas con peligro Esta galera la ha hecho yo Que yo me acuerdo Vale, tus cosas están Me acuerdo, ¿eh? Peor que tú también Porque por si acaso me empujo Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Y esa subida tan chula, chaval ¿La ves? Esta subida tan chula Sí, esa que la has hecho tú, ¿eh? Ah, ¿sí? Claro, que luego te he hecho TP Ay, que no Bueno, no pasa nada Dos corazones Son solo dos corazones, ¿eh? Si te caes A ver, solo Entiéndeme Vale, para hacerlo ¿Y por dónde has bajado tú? ¿Por dónde hemos bajado antes, tío? Pues no lo sé Pero yo ya estoy aquí subiendo otra vez Vale Pues dos corazones eran para ti, ¿eh? Para mí han sido cuatro Ah, es verdad que yo tengo caída de pluma Bueno, pero solo es caída de pluma Uno, tampoco es que es algo muy bestia Vamos Que ahí la gente Hay suscriptores que me dicen Que soy muy sexy, ¿sabes? Sí, sí, muy sexy Muy yo Muy mío Muy mío Como a David Bustamante Están patrocinando la colonia Eres genial y sexy Me ponen Por aquí ¿En serio? Por Facebook No, no, no No ha vuelto a contestar Desde que le he dicho Que soy el que graba contigo Ya habrá dicho Hostias, Pedrín Dile que date conceptos Dile que date conceptos Te hago TP, ¿eh? Espérate, espérate Hombre Más que nada Si quiero subir Me tienes que hacer TP Vale, cuidado Que no te vaya a pinchar Con un pico en el ojo A ver Tus cosas están Al fondo Al fondo Ya no veo la cruz yo, ¿eh? Ahora ya sé llegar Aún está, ¿eh? Sí, sí, la veo 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 Está, es que se ve Es en las últimas versiones De esto A la izquierda Al fondo Estamos llegando Estamos llegando Estamos llegando Sí, me acuerdo perfectamente Dónde está Porque me acuerdo Que he mirado el mapa Justo en ese momento Vale, escucho Blaze aquí Pero con un tubo, ¿eh? Pues justo aquí era Hombre, voy a poner Skype ahí Justo aquí Sí No hay nada, ¿eh? Busca a ver Oh, no me jodas En serio Mucho lag, tío Tengo lag Joder Pero ¿cómo se pueden haber borrado las cosas? Vale que alguna cosa se haya podido quemar, pero... Ya va la segunda vez, ¿eh? Tío, que muero Y se me va todo al traste, ¿eh? Joder Si en el edad Igual que hayas muerto Pero la cabeza de Wither Era importante Bueno, pues ahora conseguimos otra, tío Sí, sí Con una facilidad increíble Hay gente que tiene que encantar sus cosas Con encantamientos de fortuna De... De botín Tres o cuatro Para poder conseguirlo Aquí Nosotros hemos tenido una suerte de la hostia Justo aquí he muerto, tío ¿Dónde? Aquí, aquí, aquí ¿Ahí? Sí A ver, pica por ahí A ver si estoy encerrado o algo Creo que va, que va Si no está a la simple vista, no está ¿Y aquí abajo? Nah Pues nada, yo opto por irnos para casa Ahora me habla ¿Dime? Ok, salúdame XDB pone Bueno, pues un saludo a Rodrigo Avilez ¿Vale? Un amigo de nuestro compañero Emanuel Que es muy buena gente Un saludo para él A ver si acaba llegando a este minuto del vídeo Vámonos para el portal Y bueno, pues nada Una cabeza de Wither, ya ves tú Un día nos metemos aquí Diez minutos y la conseguimos Pero Por ahora nos trabaja en un futuro Como con la casa Y todo ese tipo de cosas Vamos por ahí Aquí Para el portalito Estoy mirando Si por aquí se puede llegar de alguna manera mejor ¿Sabes? Buena, buena Venga, ya empezar aquí los Wither Ah no, es un Blaze Un Blaze Un Blaze Un Blaze roto Vale, cuidado, eh Uh Salta, 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 salta Serán Seis corazones Tres y medio Anda, pues mira Así poquitos Vale, ahora Sin que me tire nadie No voy a llegar a ningún puto lado, macho Joder ¿Dónde nos hemos metido, tío? Joder, en una isla, macho Lo siento, lo siento Si tiene bloques de estos, sube Otra gota de B también Oh, mira lo que voy a coger Me gustó Dime Bloques de tierra medieval de esa Tierra Arena de alma Arena de alma Son santa Son santa Cuidado que hay Blaze roto Písame para que te haga TP Cuando llegues a la puerta del portal Ah, sí Yo de mientras me quedo aquí picando Vale ¿Qué tal coge un pico de piedra? Un pico de hierro Que se ha roto ya Joder Tengo TP ¿Ya han llegado? No, pero estoy a... Se ha llegado en un momento Vale, toma por saco ¿No estoy aquí picando tierra de alma de esta? Vale, vale Vendrá bien porque tengo toda la... Lo tengo todo encima yo Joder, todo lo que he perdido, tío, eh Me cago en 10 No me importa un cagao en realidad LOL, el agua A mí no me importa un cagao Pues macho Empieza a aprender a jugar En plan bien Todo el mundo pilla ¿Qué te crees? ¿Que no pillan los players estos? La gente pilla Siempre me va a pillar Mira, hoy hay una diferencia Cuando te matillas Hoy he pillado en este ¿Sabes qué es lo bueno? Que en teoría no nos vamos a pillar O sea, íbamos a ir super de bien No me voy a poder con este Ah, se me va a estar rogando los huevos todo el rato Disparame ahora, disparame ahora Uy No merece la pena Joder Madre mía la que me he librado Yo creo que... 60 bloques de tierra de alma Dando sobra, ¿no? Sí, sí, sobrao Mierda, me cago en el gas Me cago en el gas, tío Me estoy pillando Joder, hazme TP, guapo Cuidado, te hago TP Uf, madre mía, tú Vamos por aquí Te sigo Está marcado Menos mal que el gas Está ahí, tío Pisao Pues nada, me parece bien Que me va a tocar picar para allá Vale, caída mortal Muy bien Muy bien Caída mortal Sabes que va a tocar el puente La técnica del puente ¿Y si vamos por aquí? No No, porque está justo en esta dirección que yo estoy mirando Vale, si bajamos por aquí Ya está Y ahora tengo la duda A ver, la que estoy liando para llegar al maldito portal Ah, por aquí Ah, por aquí ¿Dónde estás? Ahí Vámonos Alguna manera habrá de llegar Picando Me parece que va a tener que ser picando Oye, un pico con el rompibilidad 3 de diamante encima Dura lo que viene siendo 4 años, ¿sabes? Hombre, debe Madre mía, yo lo llamaba inútil Sí, sí Al menos sirve de algo Cuando dijiste que era un poco inútil dije A ver, un poco sí La verdad es que preferiría fortuna Me vas a decir que no ahora Hombre, claro, por preferir Porque podemos preferir Hombre, yo preferiría agudeza 10, ¿sabes? Que quite mi espada de diamante 250 de daño No tienes ningún pico ya, ¿no? No Si le doy con la espada, ¿qué pasa? ¿A qué? No, 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 no Déjame a mí que le pegue con el pico Que así voy a sacar extinción Así consigo nivel 30, ¿sabes? Para el... El... La espada Cuanto más nivel, mejor P... Portal ¡Oh, shit! Cuidado Lol Vale, vamos por aquí Oye, ¿escuchas el gas? Si es como un miau, sí Sí, como un bebé que se muere O sea, como un bebé que llora Sí, pero no lo veo No, está por... Por algún lado Bueno... Me quemo Y yo también, me quedan cuatro corazones Ya, ya, ya No quiero morir, por favor, aquí Menos mal O sea, no me jodas, no me jodas En principio no No, no te quemas ya Oye, el camino que hemos hecho Como que se le va a pasar por el forro todo esto Oye, chaval, pero que le estás contando ¿Quieres encontrarme el puto postal ya, tío? No, porque creo que vamos a despedir el episodio aquí Y ya apareceremos en casa Porque ya hemos llegado casi a los 20 minutos Reglamentario Esto parece un partido de fútbol Así que bueno, chicos La excursión ha quedado al final en... No en tragedia Pero no ha sido un excelente No ha sido un rango Z En plan Dragon Ball Ni cosas de esas Así que... Espero que os haya gustado Uff, que me quedo sin aire Un like que siempre anima a continuar con la serie Y suscribirte para... ¿Para qué, compañero? Para ver, seguir el canal Y seguir viendo Aventura Minecraft Aventura Minecraft, yeah, yeah Un saludo Y adiós Un like, un like, un like Un like, un like Un like, un like, un like Venga, hasta luego Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!